¿Qué es la protección civil en el mundo? A consecuencia de la falta de cultura, del cuidado y conservación del medio ambiente han derivado que hoy tengamos que enfrentarnos a los efectos constantes de un cambio climático. Por ello, sociedad y gobierno en conjunto se fusionan para desarrollar capacidades enfocadas a la preparación, prevención, reducción y mitigación de riesgos, así como la atención de emergencias y la recuperación ante la ocurrencia de un fenómeno adverso. Es así que para que se consolide el sistema estatal de protección civil, es imprescindible que el gobierno del Estado adopte en su régimen interior la organización indispensable para concertar, planear y operar las tareas básicas de protección civil en el territorio e incorporarse activamente a la estructura participativa y de corresponsabilidad del sistema nacional de protección civil que coordine las acciones interinstitucionales relacionadas a los fenómenos socio-organizativos. En ese sentido, es necesario fortalecer a las instituciones públicas que conforman el gobierno del Estado de Chiapas a través de leyes aplicables y vigentes a la dinámica de la sociedad y de los diversos fenómenos adversos de origen natural y antropogénicos, así pues, con esta ley de protección civil para el manejo integral de riesgos de desastres del Estado de Chiapas se definen y distribuyen adecuadamente las atribuciones de la instancia responsable de la operación del sistema estatal de protección civil contribuyendo con ello en la prontitud de su actuar e independientemente de legitimarlo conforme a la naturaleza propia de sus funciones con el propósito de dar certidumbre a los actos que realicen en estricto apego a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la correspondencia a nuestra entidad. Es por ello que ante la urgente necesidad de mejorar el régimen legal y mantener actualizado el marco jurídico que rige la administración pública estatal es menester, rediseñar y reconstruir la reglamentación y el órgano del Estado encargado de salvaguardar la vida de las personas ante un fenómeno perturbador con el propósito de eficientar plenamente las funciones que legalmente le corresponden además de establecer adecuadamente su integración, funcionamiento y atribuciones específicas para el exacto cumplimiento de sus funcionamientos y actuaciones por lo que los diputados que integramos la Comisión de Protección Civil de esta 64ta Legislatura hemos sometido a consideración de esta honorable Asamblea los dictámenes de Ley de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas y del decreto por el que se conforma y adicionan diversas disposiciones del decreto por el que se crea el Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas en lo que se establece una reforma de fondo en esta materia llevando a cabo la aplicación y coordinación de programas, proyectos y campañas encaminadas a la prevención, combate y extinción de riesgos de desastre en el Estado Honorable Asamblea, en razón a lo anterior solicito de manera respetuosa la aprobación de los citados dictámenes lo que conlleva a continuar impulsando una política comprometida con el medio ambiente y la consolidación de un sistema estatal de protección civil Muchas gracias Gracias